Queríamos recibirlos con el orgullo que tenemos como argentinos con todos nuestros deportistas, pero en el caso de los Paralímpicos hay un orgullo un poquito más grande todavía, porque es un orgullo que no solamente hace a la condición del deportista, sino al de la condición humana, como digo yo, es por partida doble. Un deportista que tiene todas sus capacidades completas, se desarrolla, obtiene un premio y nos da una gran alegría, pero cuando ese deportista está con alguna de las capacidades disminuidas respecto de las capacidades normales de los demás, adquiere un valor más grande. Su representación, su esfuerzo, su premio y bueno, lo que significa. Por eso digo que no es solamente un premio a un deportista, sino también es un premio a la condición humana, que es otra cosa, porque sobreponerse a eso y además tener la fuerza de competir, de entrenarse, la verdad que revela una fortaleza que ya quisieran tener muchos. Fortaleza moral, fortaleza física, fortaleza emocional también. Y además porque sé que también el deporte debe ser para todos ustedes un instrumento y un sostén de crecimiento personal y de autovaloración también muy importante. Así que nada, agradecerles, yo quería recibirlos específicamente y agradecerles en nombre de todos los argentinos el esfuerzo, la representación, no solamente las medallas que nos han traído, sino la representación que todos y cada uno de ustedes han hecho en nombre de todos los argentinos. Y vamos a seguir apoyando como lo hacemos desde la Secretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Social, de todos los recursos que hemos hecho crecer y que nos permiten que nuestros deportistas tengan lugares donde entrenarse, que tengan también sus becas para poder hacerlo. Y yo creo que como esto se va a seguir incentivando, vamos a seguir teniendo grandes satisfacciones. Así que nos tenemos que preparar para Brasil ahora, ¿no? La próxima es Brasil. Hay que ir, está cerquita, y hay que ir ahí a competir con todo y a representar como siempre han hecho con orgullo y con cariño y afecto al país. En nombre de todos los argentinos y de todas las argentinas, muchas, pero muchas gracias. 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 Gracias.